Y también serían los mejores, sin ninguna duda. Por eso es tan difícil elegir entre los mejores a los mejores. Pero por eso también tenemos que ser conscientes, el resto de compañeros y compañeras que no formamos parte de la Ejecutiva, que lo más importante que tiene, que ha tenido y que tendrá este partido, ni siquiera somos las que hoy estamos aquí, ni siquiera esta Ejecutiva, ni siquiera yo, ni siquiera los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan. Tenemos la suerte de que todos los que han sido secretarios generales estén aquí con nosotros también esta mañana. Nuestro principal valor está en las agrupaciones locales. Esos compañeros y compañeras que nunca han estado en ningún sitio, ni siquiera en muchos casos han sido delegados a un Congreso. Nunca, nunca. Pero sin los cuales y sin las cuales sería imposible que hoy estuviéramos aquí. Y que el Partido Socialista haya conseguido cumplir 135 años. Hemos tenido etapas mejores y otras menos buenas. Pero siempre hemos contado con el compromiso, con la defensa de los valores de un partido que ha luchado, luchó y luchará. Porque hoy hace más falta que nunca luchar por la igualdad de oportunidades. Nadie, nadie, nadie nos habría convencido hace tres, cuatro años de que hoy íbamos a tener que luchar por los mismos derechos, por la misma igualdad de oportunidades, por la que empezaron a trabajar muchos compañeros y compañeras nuestras que se jugaron hasta su propia vida. Muchos de ellos, muchos de ellos, muchos de ellos, y para los que yo quiero también enviar un recuerdo muy especial a esas familias que todavía hoy no saben dónde están. Y lucharon porque sus hijos y sus nietos tuvieran una vida mejor. Y hoy los hijos y los nietos de aquellos compañeros socialistas vemos con bastante desesperación que nuestros hijos y nuestros nietos no tienen un futuro cierto. Por eso el Partido Socialista hoy es más necesario que nunca. Porque seguimos defendiendo los mismos valores y porque seguimos pensando que la libertad sin igualdad se queda media. Que la igualdad sin libertad también se queda media. Por eso estoy segura, y doy ya, que vas a contar con el trabajo del equipo directo que has elegido entre todos los demás, cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros podría estar ahí. Pero los demás, cada una y cada uno, tenemos un papel importante que jugar. No hace falta ocupar. No hace falta ocupar ninguna responsabilidad, ningún cargo dentro del partido. Y a todos nos gusta ocuparla. A mí la primera. Porque nos sentimos orgullosos, porque nos sentimos reconocidos. Pero cuando se me pasa por la cabeza decir, ah, pues yo no colaboro porque no han contado conmigo. Pienso en cuántos compañeros y compañeras están yendo a la sede quince días antes de que lleguen las papeletas y los sobres para ver qué tienen que hacer. Cuántos compañeros y compañeras siguen yendo a la sede a ver cuándo llegan nuestros carteles, los carteles donde normalmente aparece nuestra cara y la suya nunca ha aparecido. Pero ellos los ponen en la calle con la misma ilusión que si fuera su propia cara. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y si hacemos eso, estoy segura que las cosas irán mucho mejor. Por eso, cuando nos dé ese arrebato que nos da algunas veces de decir, bueno, sí, pero yo no estoy. Bueno, da igual. Hay otros muchos compañeros y compañeras que ni siquiera nunca han estado en un congreso como este. Bueno, sabéis que para mí venir a Euskadi no es cualquier cosa. Lo sabe bien Pachi, lo sabe bien Rodolfo, lo sabe bien Chiqui Ramón, todos los compañeros y compañeras, lo sabe Edu, todos los compañeros y compañeras con los que habitualmente me he encontrado. Yo quiero acordarme hoy también de manera muy especial del Enchu. La última vez que estuve aquí fue en el entierro del Enchu. Una compañera que era compañera por encima de todo, que nunca fue de hija de nadie y desde luego de Ramón Rubial. Cuando Ramón Rubial falleció yo ocupé su sitio en el Senado, yo me senté en su escaño. Yo soy muy llorona y aquel día de entrada me puse a llorar y me dijo Marisa, no llores, ese sitio va a ser para ti. Bueno, pues yo me senté en ese sitio. Y lloraba por la emoción que me producía y porque, como creo que mejor que nadie vosotras y vosotras conocíais a Ramón Rubial, para mí era algo como impensable que yo tuviera mérito para estar sentada en el sitio donde se sentaba un compañero que había luchado toda la vida por la justicia, por la libertad, en España, en el mundo, también en Euskadi. Bueno, pues, ¿quién me iba a decir que muchos años después también ocuparía la presidencia del partido a nivel federal? Yo cuando alguien me pregunta qué quiere hacer, digo yo quisiera ser como Ramón, pero era muy difícil, porque Ramón Rubial hablaba muy poquito, ¿te acuerdas, Ramón Jauregui? En una ejecutiva que compartimos, Ramón era de muy poquitas palabras, pero sus palabras eran sentencias. Yo creo que es una de las personas que más he admirado. Y sabéis bien, ayer lo hablaba con Carlos Totorica, que estará por aquí también, porque creo, y Rodolfo lo sabéis, en Andalucía, en toda España, pero en Andalucía, creo que siempre, siempre estábamos en contacto con vosotras y con vosotros, porque para nosotros era muy importante el trabajo que hacía ir aquí. Ser socialista de despeñaperros para abajo es muy fácil. Ser socialista hace unos años aquí era muy difícil. Y vosotros lo hicisteis a una costa de jugaros vuestra propia vida. Por eso, no solo os sentíamos como compañeros del partido, sino que os admirábamos. E intentábamos también, en cada agrupación del partido, hacer un reconocimiento, porque era una manera de trasladaros también nuestro apoyo, de trasladaros nuestra admiración. Eso, afortunadamente, cambió. Cambió y hoy quiero reconocer el trabajo de muchos compañeros y compañeras, de los que no vemos la cara habitualmente, y de otros que ponen la cara al resto, como ha pasado, por ejemplo, con Pachi López. Pachi López trabajó, dio la cara, ponía la cara a ese grupo inmenso de hombres y mujeres que han venido luchando para liberar de una vez por todas a la sociedad de este país de Euskadi, pero también de España, de esa rémora que teníamos de falta de libertad. Han sido doce años, Pachi, pero doce años donde hemos conseguido, por fin, que haya libertad en Euskadi y también en el resto de España. Quiero reconocer también que fuisteis firmes en esa defensa por una Euskadi más libre. Y hay una frase de Luis Cernuda que dice que hay «Recuérdalo tú y recuérdalo a otros». Las cosas no se pueden olvidar porque le han costado muy caro a muchos compañeros y compañeras, a muchas personas que estaban luchando por la libertad, no compañeros del partido, pero personas que lo único que querían era luchar por la libertad. Tenemos que recordar lo que pasó aquí. Porque olvidar a las víctimas sería como volver a matarlas. Porque quienes trataron de imponer con las armas su proyecto totalitario no pueden reescribir la historia para blanquear su pasado. Hoy Euskadi es un país diferente, sí, y no solo porque habéis conseguido acabar con ETA. Lo es también porque demostrasteis que se puede gobernar en Euskadi sin ser nacionalista y, además, hacerlo mejor. Pachi. Lendacari, tú trajiste Euskadi al siglo XXI y tú conseguiste, junto con aquel equipo y junto con todo el apoyo del Partido Socialista, que aquí se hablara de otra cosa, que se hablara de fiscalidad, de crecimiento económico, de reformas, de servicios públicos. Una voz de profundas raíces socialdemócratas en un tiempo y en un lugar en el que parece que solo es posible escuchar el machacante argumentario neoliberal de que esto es lo que hay y que no hay alternativa. Sí hay alternativa y sí hay otra forma de hacer las cosas. Desde un espacio público en el que cada uno tenga libertad para vivir la vida que uno quiere, sin más límite que el respeto a la libertad de la persona que tenemos al lado. Los gobiernos están obligados a garantizar igualdad de oportunidades, pero hay espacios en los que el Estado no tiene derecho a meterse. Nadie puede decirme, nadie puede decirnos qué religión tengo que practicar, ni a qué partido votar, ni nadie puede imponerme a quien amar. Y tampoco pueden, por más que lo intenten la derecha y los nacionalistas, decirme cuándo tengo que ser madre o cuál tiene que ser el sentimiento hacia mi país. Fuiste los socialistas vascos los que dijisteis que esta era una sociedad plural y diversa. Fuisteis vosotros los que dijisteis que todas las voces tenían cabida. Demostrasteis que no solo hay vascos de piedra blindada, como escribía Miguel Hernández, sino tantas formas de ser vascos como ciudadanos hay. Y hoy vuelve a ser necesario reivindicar esta visión moderna de la ciudadanía, porque sin ciudadanía no hay derecho ni libertad. Hoy vuelve a ser necesario decir, frente a quienes quieren construir identidades inmutables, que nadie es más que nadie, que todos nacemos iguales y que por eso mismo queremos ser iguales, queremos tener las mismas oportunidades. Nunca, nunca vamos a llegar, todo el mundo al mismo tiempo, a la misma meta. Entre otras cosas porque las metas no son comunes, las metas son individuales. Cada una, cada persona establece la suya y decide hasta dónde quiere llegar. Las metas no pueden ser comunes porque cada persona tenemos unas inquietudes, pero las rampas de salida sí tienen que ser iguales. Por eso, ayer yo decía cuando se leyó la resolución por la tarde, y yo mañana que digo, porque me hubiese bastado con subir aquí y decir que suscribo esa resolución de la A a la Z, porque de lo que habla esa resolución, que no es más que el compromiso que nuestra secretaria general, nuestra ejecutiva y el Partido Socialista de Euskadi ha adquirido con la ciudadanía, de lo que habla esa resolución es de seguir defendiendo con todas nuestras fuerzas y con todo el compromiso que lo hemos hecho siempre, la igualdad de oportunidades para todas las personas, que un chaval pueda prosperar hasta donde su inquietud y su inteligencia le dé, pero no aprovechar una coyuntura económica para establecer un programa ideológico. Lo que está haciendo el Gobierno de España es aprovechar la coyuntura económica para establecer un programa que tiene que ver con su ideología, con esa ideología donde tanto tienes, tanto vales. Y si tienes para pagarte una carrera universitaria, puedes sacar un 5 y estás repitiendo 25 años, no pasa nada. Y si no tienes, tienes que sacar un 6. Luego establecemos rampas de salida diferentes para cada persona. Un Gobierno que ha roto la columna vertebral del Estado de Derechos de este país. Este país había convertido en derecho la atención a la dependencia. Por cierto, creo que hoy es el día del Alzheimer. Primero, la atención a la dependencia. ¿Cuántas personas, cuántas familias han visto que sus hijos podían acceder a la universidad porque tenían capacidad intelectual para hacerlo? Bueno, pues, si tenemos igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, supone que después podemos competir también en el ámbito laboral por un puesto de trabajo cualificado. Luego, si cortamos de raíz la oportunidad en el ámbito educativo, estamos cortando de raíz la oportunidad, la posibilidad de que cualquier persona tenga un futuro a medio y largo plazo. Bueno, pues, tenemos que seguir apostando por esa igualdad de oportunidades. No permitir que nadie nos margine en función de nuestro origen ni por ningún motivo. Hay políticas acertadas y políticas desacertadas, evidentemente. Políticos buenos y políticos menos buenos. Bueno, pero estoy segura, Idoia, que tú vas a tener muy claro, como lo hemos tenido aquí siempre, a pesar de las dificultades para salir de la calle, que hay que escuchar. Y hablábamos hace un rato que a veces, creo que era con Gema, Zabaleta, que a veces sería fácil que se nos entendiera si pudiéramos explicar las circunstancias de por qué hemos hecho las cosas. Pero yo también estoy de acuerdo con algo que decía Pachi ayer. Estoy de acuerdo casi siempre. Pachi es una persona a la que yo quiero mucho y a él lo sabe, como a Rodolfo también. Que si no nos entienden es que no nos hemos explicado bien. Yo creo que la gente termina entendiendo todo. Lo que no entiende es que no lo escuchemos. Lo que no entiende es que cuando estemos en campaña electoral tenemos tiempo para todo el mundo y cuando no estamos en campaña electoral o la campaña queda lejos, siempre tenemos mucha prisa. No podemos tener prisa porque estamos aquí voluntariamente. Estamos aquí como una herramienta, como un instrumento al servicio de la ciudadanía. Y como estamos voluntariamente, tenemos que seguir trabajando para que este partido siga ocupando el espacio que siempre ha tenido en la sociedad. Y no tenemos que mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo. El Partido Socialista tiene su propio espacio. Tiene su bagaje de defensa de los derechos y las libertades. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Vamos a seguir siendo conscientes de que probablemente una Constitución que tiene ya 35 años necesita algunos cambios. Eso es algo que planteamos en la declaración de Granada, que hemos hecho alguna vez. Y que hemos dicho también cuando en Cataluña se empeñan en provocar un desencuentro. Porque el señor Rajoy, el presidente del Gobierno, no atiende absolutamente a nadie. Bueno, pues, contra el inmovilismo del señor Rajoy, contra el empecinamiento del señor Maas, hay una puerta abierta que tiene puesta sobre la mesa el Partido Socialista desde hace mucho tiempo. Habrá que hacer reformas. Y no se trata de hacer un traje a medida para nadie. Se trata de que adaptemos nuestra Constitución a los derechos, a las libertades, a las nuevas situaciones que se van produciendo en este país. Ese es el trabajo que nos queda por delante. Y todas y todos somos granos del mismo granero. Estemos en Euskadi, estemos en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, todos. Tenemos peculiaridades distintas en cada territorio. Pero todas y todos tenemos el mismo sentimiento cuando vemos esta sigla y cuando escuchamos la música de este partido. Y cuando vemos a una persona que necesita ayuda. Pues ese es el trabajo que nos queda por delante, Idoia, y eso es lo que tú vas a hacer muy bien con ese equipo que tienes aquí y aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.